El Plan Infocan ha alertado de riesgo alto en la provincia de Guadalajara en cuanto al índice de propagación de incendios forestales, para la jornada de hoy lunes 1 de agosto. Un riesgo que se extiende al resto del mapa de Castilla-La Mancha, que amanece teñido de amarillo, lo que significa nivel alto también en las provincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Se recomienda máxima precaución en el medio natural, donde habrá que evitar actividades de riesgo en el monte o en el campo, y ante cualquier atisbo de humo, se recuerda que se debe llamar al 112. Además, un total de 34 provincias están hoy en aviso naranja y aviso amarillo por calor, mientras que otras tres tienen aviso por lluvias y tormentas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. En el segundo escalón de riesgo, entre las que están en aviso amarillo por valores en torno a los 35-39 grados, se encuentra la provincia de Guadalajara junto a Ciudad Real y Cuenca. La situación es tan complicada que en la tarde de ayer se registraron dos fuegos en la provincia de Alcarreña. El Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, Plan Infocam, declaraba a primera hora de la tarde un incendio en Sacedón y, posteriormente, otro en Galve de Sorbe. Apenas dos horas después, ambos se declararon controlados. Al respecto, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha vuelto a solicitar extremar las precauciones para evitar los incendios forestales que están afectando al medio natural de Castilla-La Mancha en estas últimas fechas. Por este motivo, y en previsión de que van a continuar las condiciones meteorológicas adversas, se ha decidido prorrogar las medidas preventivas extraordinarias que ya están vigentes en la región hasta el 7 de agosto, aseguraba este fin de semana. Estas medidas son muy claras y vienen determinadas por las altas temperaturas, la baja humedad y el fuerte viento. Aclaraba, recordando que en las comarcas en las que el mapa de índice de propagación potencial de incendios forestales sea muy alto o extremo, se debe evitar el uso de cualquier tipo de maquinaria entre las 12 horas y las 22 horas, tanto en los trabajos agrícolas como en los trabajos forestales. A la ciudadanía se le solicita que evite cualquier tipo de actividad que pueda ser causante de un fuego. Subrayaba, enfatizando que estas normas son de obligado cumplimiento. El consejero incidía también en que son medidas que se deben tomar para velar por la seguridad de toda la ciudadanía y de los propios equipos que estos días están luchando contra los incendios forestales en un verano que no está dando tregua y está poniendo a prueba el excelente trabajo del Plan Infocamp, a cuyos miembros volvió a agradecer su profesionalidad, efectividad y vocación de servicio público.